La rendición de cuenta centra la atención villaclareña. Dirigentes del gobierno señalan que el ejercicio tiene por escenario las complejidades del momento. En su preparación resalta, según las propias autoridades, la unidad del pueblo para identificar potencialidades que permitan avanzar, no detener el desarrollo y resolver problemas ante limitaciones de recursos. La rendición de cuenta trasciende la ciudad de Marta y Elche para hacerse sentir en cada municipio. Se ha hecho no solo un proceso para llevar un informe a la Asamblea Nacional, sino un proceso donde se está involucrando a todos para que los resultados de Villaclara sean superiores. Este proceso, como aseguran en Villaclara, deviene momento transformador, con amplia participación de los ciudadanos. Se ve inmerso la familia, se ve inmerso los cuadros, se ven inmersos todo el pueblo en general, donde en este minuto estamos haciendo análisis por cada uno de los consejos populares, por cada uno de los centros de trabajo, de los consejos de dirección, de aquellas cuestiones, qué más podemos hacer para que Villaclara llegue a esa rendición de cuenta. Teniendo en cuenta los aspectos también que se nos van a medir en ese informe, y llegue Villaclara entonces a una rendición de cuenta superior. La información y la comunicación social en el contexto de la rendición de cuenta villaclareña. El pueblo, con su presencia y opiniones, es protagonista. Es un alto honor porque así se salen todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el Estado en relación con el pueblo. El compromiso de aportar todo lo que se pueda para que esa rendición de cuenta, la primera en el país, que se rinde cuenta en el primer semestre del año, nosotros llegar con todos los indicadores cumplidos, creo que es para nosotros un alto honor. El concepto de que esta es una rendición de cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al pueblo villaclareño, está presente en cada instancia de gobierno. Los jóvenes la hacen suya. Sobre todo como juventud, se van a ver esas inquietudes, con el principal objetivo de solucionarlas, tanto a corto como a largo plazo, en dependencia de tan grande sea el problema. Teniendo en cuenta desde el perfeccionamiento del sistema del poder popular, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de sus órganos, como las comisiones permanentes, el Consejo de la Administración, la propia Asamblea Municipal y sus análisis, y aquellas cuestiones que hoy afectan al pueblo para mejorarlas. En este ejercicio destacan la unidad y la resistencia, con énfasis en uno de los conceptos por los que trabaja el gobierno de Villaclara. Todos somos Cuba. En el centro del país, Antonio Gómez, Wilber Rodríguez y Bernardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.